Chihuahua, pues ahora esperamos que ataques del presidente se detengan luego de la sanción que ya le dio el INE. El INE ordenó al presidente retirar los videos de la mañanera de los días 10, 11 y 14 de julio por ejercer violencia política de género en contra de Xochitl Gálvez. Luego de que el INE acatara el mandato del Tribunal Electoral y aplicara medidas cautelares al presidente López Obrador por ejercer violencia política de género hacia la senadora Xochitl Gálvez. Una decisión creo importante para que México regrese a ser un país de unidad y no de discordia. El presidente no ha acatado las disposiciones del INE en materia electoral. al alabar a su partido y a sus precandidatos mientras agrede a los partidos de oposición y a la misma ciudadanía mexicana que no está de acuerdo con las decisiones de su gobierno. Hay que aclarar que el mismo López Obrador fue quien originó los cambios en la ley electoral que prohíben a los titulares de los poderes ejecutivos ya sea federal, estatal o municipal así como los funcionarios de todo nivel de gobierno realizar actos de promoción o atacar a otros personajes políticos y partidos mediante el uso del presupuesto público medidas que hoy al ser presidente de México no respeta y violenta prácticamente en cada una de sus declaraciones durante sus mañaneras. Recordemos, en México nada ni nadie está por encima de la ley y aplaudimos que el INE atienda a estas indicaciones. Gracias. Gracias.